¿Te has preguntado cómo ser aceptado a una universidad o un college canadiense sin contar con un nivel de inglés avanzado? Descubre el University Pathway Program, tu clave para poder ingresar a un college o a una universidad canadiense. Este programa te va a permitir mejorar tu nivel de inglés de manera flexible a través de clases de inglés académicas de manera remota o presencial, adaptándote a tu estilo de vida. Podrás recibir una carta de aceptación condicionada que te permitirá guardar tu cupo en el programa antes de finalizar tu curso de idiomas y recibirás una certificación válida por más de 90 instituciones canadienses. Si te interesa conocer más información sobre este University Pathway Program, te invitamos a que diligencies el siguiente formulario completando todos tus datos.